¡No les damos aplausos! ¡Nos les damos aplausos! ¡No les damos aplausos! ¡ ty эй! ¡Nos les damos aplausos! ¡Nos les damos aplausos! ¡Nos les damos aplausos! ¡Diversidades! 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 Gracias por ver el video. Invitamos al señor Álvaro Saragustín Jalvino y a la señora Teresa José Velasco. ¡Vamos a ver! Voy a hacer una rueda, voy a hacer una rueda, ¿eh? Y invitamos a los padrinos, al señor Alejandro Saragustín Jalvino y a Rodelia Adán José Velasco. ¡Vamos! 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 !Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!